hoy voy a demostrar al mundo que tu pc puede ser mucho más potente sin gastar dinero magia negra pensaréis algunos, no es posible vamos a comenzar y te lo voy a demostrar, bajo la descripción del vídeo vas a tener un enlace totalmente gratuito, va a ser este de aquí, te vas a descargar este programa y lo vamos a utilizar de la siguiente manera, de la forma en la que yo te lo voy a explicar, pulsamos en descargar gratis archivo totalmente oficial y sin virus, sin ningún problema, se descarga automáticamente y si no le pulsas en clic aquí una vez tenéis la descarga, le pulsamos, le damos en ejecutar y nos va a llevar un panel de instalación aquí le vamos a pulsar en opciones de instalación, muy importante, y le pulsamos en aceptar, es instalar se instala automáticamente, sirve para windows 10, 8, vistas, xp, ya lo estáis viendo en pantalla para todos los sistemas operativos de windows, para los más famosos muy bien, una vez termina la instalación, ya la tenemos en escritorio, ya la estáis viendo si se abre alguna página web, la cerramos y tenemos la herramienta mágica que vamos a utilizar para potenciar nuestro equipo en escritorio ya tengo la herramienta, vosotros la vais a tener conmigo para potenciar las piezas físicas de tu equipo placa base, procesador, tarjeta gráfica, para que todo te vaya mejor, los juegos, los programas, todo le vamos a sacar mucho más partido, os lo voy a ir explicando, vamos a abrir el programa y una vez lo abrimos empieza a hacer un escaneo, que es lo que está haciendo ahora mismo me está escaneando, en mi caso, mi equipo, que es un equipo de sobremesa tú puedes tener un laptop, no importa, el tipo de equipo que tú tengas una vez la herramienta terminado de analizar, pues en mi caso me aparecen 17 controladores que están desactualizados, vosotros en la caja de comentarios me ponéis cuántos aparecen a vosotros y os preguntaréis, bueno Patrick, ¿esto en qué afecta al equipo? yo os digo que el 90% de los equipos del mundo, pues no suelen estar actualizados totalmente los drivers y los drivers son importantísimos tanto más que la pieza física que lleven vuestro equipo ¿por qué? porque si tú no la tienes actualizada al máximo, esa pieza no puede rendir os pongo un ejemplo, un equipo recién formateado con Windows 10, con el Windows que sea, ¿vale? o el sistema operativo que vosotros utilicéis si no se le echa LAN drivers, el equipo no funciona, no suena, no tiene Wi-Fi, no funciona Ethernet no funciona la tarjeta gráfica, no funciona absolutamente nada, ¿vale? o sea, es la gasolina de esa pieza a más actualizado estés, normalmente implica un mayor rendimiento en la pieza los fabricantes van sacando controladores cada cierto tiempo y este programa lo que hace es que automáticamente a través de internet en su base de datos tiene una gran colección de drivers actualizado siempre a la última versión bueno, en mi caso vamos a mejorar, por ejemplo, la pieza que posiblemente más me pidáis la tarjeta gráfica, ¿vale? para los juegos, por ejemplo, o para edición de vídeo siempre hay que tenerla actualizada yo llevo muchísimo tiempo, tengo una gráfica de gama media en este equipo que estoy utilizando vamos a buscarla en el panel adaptadores de pantalla mirad, aquí vendría, esta sería la mía, Nvidia GeForce GT 630, ¿vale? muchísimas personas vais a tener Intel HD, eso no se considera tarjeta gráfica es un chip gráfico pues es muy importante esa pieza tenerla actualizada, ¿vale? ya sea chip gráfico o tarjeta gráfica dedicada vais a notar la mejoría muchísimo fijaos que me parece que es muy antiguo o sea, esa tarjeta gráfica, esa GT 630 que es una gama baja media está funcionando por debajo de su capacidad esto se aplica a todas las piezas que estáis viendo en el panel muy bien, muy sencillo ¿cómo sería para optimizarlo todo de un golpe? en el botón rojo de arriba, actualizar ahora y automáticamente va descargando, va reiniciando el equipo yo os lo voy a enseñar a mano con la tarjeta gráfica, ¿vale? y a vosotros vais haciéndolo o bien individualmente o bien con el botón rojo muy bien, voy a pulsar en la flechita esta aquí me aparecen detalles si le doy aquí, mirad aquí podemos ver la versión la última versión que tengo es del 13 del 11 del 2015 esa es la fecha del controlador de la tarjeta gráfica con la que está funcionando ahora mismo un año, un año sin actualizar pues vamos a actualizarla, vamos a pulsar aquí en actualizar en este panel nos avisa que a veces ciertos antivirus pues por el método de trabajo de este programa pues salta, ¿vale? pero hace un falso positivo, o sea, si tenéis algún antivirus instalado simplemente lo desactiváis temporalmente para que nos dé problemas en las actualizaciones, ¿vale? una vez le damos a actualizar driver nos va a dar dos opciones la pro sería para comprarlo, ¿vale? para que el programa esté más completo, va a descargar más rápido pero son extras que no necesitamos para nada, ¿vale? no nos perdemos nada le damos en continue, update y es totalmente gratuito, ya empieza a actualizar, ¿veis? actualizando y arriba viene la descarga, en este caso la tarjeta gráfica, los drivers suelen ser bastante pesados en este caso son 275 MB es lo que me está descargando y a la derecha te indica la velocidad a la que me está descargando el driver y justo a la izquierda tenemos la cantidad descargada, 10 MB ¿veis abajo el botón de acelerar la descarga? eso sería una versión premium, ¿vale? una versión de pago para que el programa te dé más velocidad pero bueno, paciencia para que no sea gratis, ¿no? bueno, como podréis comprobar ya me aparecen 16 muy importante reiniciar el equipo, sobre todo con la tarjeta gráfica reiniciarlo, ¿vale? porque si no, no os va a ir bien es más, os recomiendo que con cada driver, aunque el programa normalmente te lo indica pero con cada driver que tú instales, reinicia tu equipo, ¿vale? para que se ancle bien en Windows es una parte importante del proceso hay drivers que lo requieren, drivers que no pero sobre todo el de la tarjeta gráfica cuando acabéis de instalarlo, reiniciar el equipo, ¿vale? para que os vaya bien, es normal que os pegue algunos pantallazos durante la instalación del driver no os preocupéis, es totalmente normal quiere decir que el controlador de pantalla se está actualizando correctamente, ¿vale? que está mejorando la tarjeta gráfica y esto se aplica a todos los demás drivers, ¿vale? y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo si es así, por favor, esta ayuda para que llegue a muchas más personas compártelo en tus redes sociales este vídeo, dame un buen me gusta deja en la caja de comentarios cuántos drivers te han aparecido cuántos han actualizado y bueno, ya me comentáis por ahí si eres nuevo o nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que disfrutes de los mejores vídeos de tecnología y recordaros que el canal gaming comienza ya y lo tenéis bajo la descripción del vídeo ya en poco tiempo va a estar montado ya aproximadamente a mediados de julio me pongo las pilas allí y ya empiezo a grabar en serio así que si eres un amante de los juegos no te lo puedes perder porque el espectáculo que se va a montar allí va a ser pequeño yo aquí me despido un saludo de vuestro amigo Patrick sabéis que os quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!